En el mundo de la moda nupcial, pocas personas han logrado capturar la esencia del amor y la elegancia con la misma maestría que Johanna Hernández, quien ha creado miles de vestidos de novia para mujeres de todo el mundo, incluyendo algunas celebridades notables. Sin embargo, hoy la atención está puesta en ella misma. Yo hago pasarelas por todo el mundo y grandísimas y nada es tan grande como tu boda y nada me ha hecho trabajar tanto como mi boda. Y es que justo cuando pensaba que el matrimonio no era para ella, le dio una última oportunidad al amor a través del internet y ahora se prepara para caminar hacia el altar con el vestido más importante que ha creado, el suyo propio. Y encontré que en verdad no hay una fórmula para el amor y gracias a Dios al fin me llevó a mí. El beso primero fue como tan poco como ¡tín! Pero me sentí como ¡guau! Este es mi esposo. A pesar de que ella y su príncipe azul John son muy diferentes, su amor ha hecho que sean el complemento perfecto. En verdad cuando miras a nosotros dos somos muy diferentes, él pues ni habla español para hablarle a mi mamá, pero ya está aprendiendo español y me encanta que cuando uno se quiere pues no importa qué raza eres, no importa qué idioma hablas, pero el amor pues te hace, you know, muy feliz. Hablando de su boda civil, Johanna compartió detalles conmovedores sobre el día que legalizaron su unión y nos confesó que para ella ese día marcó el inicio oficial de su vida juntos. La ceremonia de civil lo quería hacer porque mi papá falleció de COVID en 2020. Solegí tener como una boda civil privada, nomás con mi familia, con mis hermanos y mi mamá, en la iglesia de mi papá. Y estuvo súper especial porque en verdad pude sentir que ahí está Dios y mi papá con nosotros y me encantó, fue algo que nunca voy a olvidar y ahora puedo disfrutar la boda grande porque las emociones ya me salieron un poquito más. También su madre ha sido pieza clave en esta gran celebración. Mi vestido que es como un sueño. Yo cuando me puse mi vestido dije, oh my goodness, esto estuviera como en la movie de Hunger Games. No nomás estoy diseñando mi vestido de novia, que son como cinco, pero al final voy a elegir tres. Pero también diseñé las damas, los chambelanes o los groomsmen y también mi futuro esposo y mi mamá. Y nosotros vamos a tener nieve cayendo del cielo. Desde Los Ángeles, California, Mario Perea, Telemundo. Gracias. Gracias.